Buenas tardes, Songe Torri, Equitalde Onetara, gracias por venir a este acto, a esta conferencia. Soy Isabel, soy concejala de Participación Ciudadana y Centros Cívicos, por eso me toca daros la bienvenida. Y en nombre del Ayuntamiento y en el mío propio, agradeceros vuestra presencia. A los que estáis aquí, a las que estáis aquí y a aquellos que nos están viendo a través de Screaming en esta nueva sesión de la Escuela Abierta de la Ciudadanía, en la que hoy podemos contar con un ponente, un experto en comunicación, como es Iñigo Sae de Orturí. Con esta sesión de hoy queremos seguir profundizando en los objetivos que hemos iniciado con este nuevo curso escolar, que es, sobre todo, desarrollar aquellas habilidades sociales que nos ayuden a relacionarnos mejor y a convivir en sociedad. Durante este curso, además, de esta conferencia, me toca hacer la presentación de varios talleres que vamos a realizar próximamente, de ocho horas de duración, divididos en sesiones de dos horas, sobre temas tan interesantes como son, por ejemplo, la escucha activa, la empatía. Otro taller es en abril, pero bueno, estas ya son fechas que tendréis o que tenéis en el cuaderno que os hemos facilitado. Otro sobre gestión positiva del conflicto. Habrá también reuniones diferentes para aprender a moderar, a deliberar y para niños, para alumnos de quinto y sexto de primaria, realizaremos un taller en los centros educativos para que aprendan a colaborar. Estos talleres son de inscripción gratuita, es decir, no hay que pagar nada, pero sí que conviene que os apuntéis cuanto antes en los centros cívicos, en las oficinas de atención ciudadana o a través de la web municipal. Como os decía, además de los talleres, el día 11 de enero, os recuerdo, será la próxima sesión, tipo plenario como esta, que versará, será una mesa redonda sobre los medios de comunicación como generadores de opinión. Van a venir cinco periodistas de diferentes medios, radio, escrito, periódicos e internet, que nos ilustrarán sobre, como digo, los medios de comunicación como generadores de opinión. Y ya para finalizar, hoy tenemos con nosotros a Íñigo Saez de Urturi, es vitoriano, es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, de un curso que se titula Comunicación oral y expresión escénica y acaba de llegar de Perú, donde ha formado un montón, bueno, muchos, directivos y directivas de administraciones públicas y de empresas en América Latina y en España. Estoy convencida de que nos va a facilitar claves para mejorar nuestras habilidades comunicativas, para que cuando yo digo, cuando doy un mensaje, la gente o todos entiendan el mensaje, bueno, en fin, y también mejorará también nuestras relaciones sociales. Como decía, os dejo con él. El título de la conferencia es «La magia de la comunicación» y después de su intervención habrá, como siempre, un turno para preguntas». Espero que disfruten de esta comunicación de este ponente, que además de vitoriano es, como lo vais a ver, alto, guapo, en fin. Gracias, Isabel. Es la mejor presentación que me han hecho nunca. Muchas gracias. Un aplauso para Isabel. Ahí está, ¿no? Y cómo no, un aplauso también para nuestra amiga, que está trabajando bien duro. Así que, oye, un aplauso para ella. Claro que sí. Corría el año 2004, cuando estaba yo dentro de un autobús urbano en Pamplona. Habíamos acondicionado el autobús urbano para hacer una actuación de magia dentro, de magia educacional, con la cual enseñamos a los niños, niñas y adolescentes los derechos y deberes del consumidor. Porque en clase es un poco peñazo esto. Entonces, lo que hacemos es hacer un acto de magia para enseñarles cuáles son los derechos y deberes del consumidor. Les montamos un autobús y les damos un recorrido por Pamplona, en este caso, enseñándoles esos derechos y, además de eso, transporte sostenible, etc. Entonces, siempre venía conmigo un formador del gobierno de Navarra, y esto era un viernes, y el hombre tuvo la gripe y tuvo que venir su jefe a sustituirle. El caso es que me encuentro al formador, al director de formación del gobierno de Navarra, allí al fondo del autobús, rodeado de niños. Entonces, se quedó al primer pase, se quedó al segundo pase, se quedó al tercero, le digo, este es masoca o no sé qué le pasa, ¿no? Se quedó al cuarto pase, y al final le digo, ¿qué, Bernardo, te ha gustado? Y dice, sí, sí, me ha encantado. Y dice, ¿pero eso que tú haces se puede enseñar? Digo, ¿el qué, la magia? Y dice, no, 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 la magia para mí ya es imposible. Eso, eso, eso no, eso no. Pero has estado con niños desde siete años hasta dieciséis. ¿No has cambiado una coma de lo que has dicho? Y te has metido a todos en el bolsillo. ¿Cómo haces eso? Y le dije, Bernardo, no tengo ni idea. Esto era un viernes, me puso en jaque, yo estuve en casa el sábado, el domingo, diciendo, bueno, ¿yo qué es lo que sé? Porque muchas veces vamos por la vida aprendiendo cosas, pero al final no sabemos lo que sabemos, y sabemos mucho más de lo que sabemos. Madre mía, yo no sé cómo lo hace, pero oye, ¿qué capacidad de interpretación? Sí, señor, muy bien. Entonces, yo me pongo a repasar y digo, vamos a ver, programación neurolingüística, inteligencia emocional, comunicación asertiva, comunicación teatral, pues todas las cosas de comunicación que yo había hecho para enriquecer la magia, ¿no? Entonces, digo, yo creo que esto se puede enseñar. Así que así es como lo hacía un curso que se llama La magia de la comunicación, y le llamo el lunes a Bernardo y le digo, oye, Bernardo, yo creo que se puede enseñar. Y coge y me dice, perfecto, pues ya tienes alumnos, ahora solo tienes que montar el curso. Los alumnos serán los psicólogos del departamento de formación del gobierno de Navarra. Digo, vale, va a empezar suave, ¿no? Así que ese fue el primer curso que di, y esta conferencia es un resumen de todo ese curso, porque si algo es interesante en nuestra vida es poder comunicar. Así que es un auténtico placer estar con todos vosotros aquí, un auténtico placer estar con todos vosotros en casa. Soy Íñigo Sánchez Urturi y es un honor poder comentaros esto de la magia de la comunicación. ¿Cuántos vosotros creéis que es interesante hablar bien? ¿Cuántos creéis que no es interesante hablar bien? ¿Cuántos no sabéis de lo que hablo? Es decir, si tú hablas bien, ¿te puedes llevar bien con tu pareja? ¿Si sabes comunicar bien? Sí. Si tú sabes comunicar bien, ¿te puedes comunicar bien con tus hijos? Si tú sabes comunicar bien, ¿te puedes comunicar bien con tus vecinos? Otra cosa es que no te interese. Incluso si sabes comunicar bien, ¿te puedes comunicar bien hasta con los cuñados? Oye, es una cosa impresionante. Funciona hasta en las cenas de Navidad. Es increíble, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para comunicarnos mejor? Porque, claro, curiosamente en España solo hay una universidad, y es la asignatura que doy yo, una que enseñe oratoria. No hay ninguna otra universidad. Entonces, ¿qué ocurre? Salen grandes ingenieros, salen grandes arquitectos, salen lo que sea, pero no se les enseña a hablar en público. Y resulta que el don de la palabra se nos ha dado de nacimiento. Somos la única especie sobre el planeta que hemos estructurado el lenguaje. Y, sin embargo, no sabemos usarlo, porque nadie nos enseña a usarlo. Así que, ¿a quiénes de vosotros os gustaría que os comentase alguna pauta que otra de cómo hablar mejor? ¿Cómo hacerse entender? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, pues vamos a ver por dónde empezamos, ¿no? Porque a vosotros os ha pasado alguna vez que le dices algo a una persona y te entiende? ¿Le dices lo mismo a otra persona y no te entiende? ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Sí? ¿Quiénes tenéis hijos que sean gemelos o mellizos? ¿Hay alguien ahí? ¿Le puedes hablar igual a los dos? No. ¿Le puedes hablar igual a los dos? No. Y son gemelos, son mellizos. O sea, ya más iguales no pueden ser. Y, sin embargo, si le hablas igual de la misma forma, no te van a entender por qué ocurre esto. Pues ahora imagínate cuando tú a todo el mundo le expresas tus ideas de la misma manera. Es normal que no te entiendan. Entonces tenemos que aprender a, digamos, surfear por la mente de las personas que nos escuchan para que todo el mundo nos pueda entender. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Seguro? Vale, perfecto. Pues vamos a ver cómo funciona esta historia. Resulta que tú eres A. Hay una persona que va a lanzar un mensaje. ¿Se lo vas a lanzar a quién? A quien sea. A una persona, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, a veinte mil. Y esas personas son B. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo hay comunicación? Comunicación hay cuando sucede esto. En inglés se llama feedback. O retroalimentación. Si no hay una retroalimentación, no hay una comunicación. Por eso yo digo que a veces los medios de comunicación están llamados de una forma extraña. Yo les llamaría más medios de retransmisión. Porque para que haya comunicación tiene que haber este feedback. Bueno, ahora podemos mandar un tuit y cosas de esas, pero un poco limitado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que A lanza un mensaje, B recibe el mensaje. ¿Quién es el responsable de que esto funcione? ¿Quién es el responsable de que la comunicación funcione? ¿Es el que lanza el mensaje? ¿Es el que lo escucha? ¿Son los dos? Vamos a ver. Votos para A. ¿Quién creéis que el responsable es A? Bien. ¿Quién creéis que el responsable es B? ¿Quién creéis que el responsable son los dos? Bien. Menos mal que estamos en la escuela abierta de la ciudadanía. Sí. Porque vamos a hacer un curso de comunicación para todos vosotros. Señoras y señores, primera historia. El único o la única responsable de la comunicación sois vosotros. ¡Punto! Es decir, el responsable es el que habla, no es el que recibe. El que recibe es una persona pasiva. Es como si tú vas en el coche escuchando Onda Cero o Euskirratia o lo que sea y te dan un mensaje. ¿Vale? Pues el mensaje te llega, pero no puedes hacer nada. ¿Sí? Entonces la persona, suponiendo que se quiera entender contigo, te puede parafrasear. Puede tomar notas. Te puede preguntar. Pero puede. No tiene que hacerlo. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí la responsabilidad, en esta comunicación, A lanza el mensaje y es el responsable de que B entienda el mensaje. Por eso entramos en el reino del feedback, de la retroalimentación. Y es tan importante que vosotros pidáis a B que os diga si ha entendido en el mensaje. Por ejemplo, ¿me he explicado? Por ejemplo, ¿me lo puedes explicar tú a mí? Por ejemplo, le hacemos una pregunta. ¿Has entendido bien esto? ¿Sí? Te lo vuelvo a explicar. ¿Me seguís? Referente a esto de me has entendido, vamos a eliminarlo directamente del diccionario. ¿Por qué? Porque si yo cojo y le digo a B, ¿me has entendido? ¿Qué estoy haciendo? Estoy cogiendo con toda la jeta del mundo mi responsabilidad en la comunicación y se la estoy pasando a B. Si no me he entendido, es cosa suya. Ahora bien, si yo digo, me he explicado, ¿qué estoy haciendo? Estoy asumiendo la responsabilidad de haberme expresado correctamente. Y entonces, si B me dice, jo, chico, pues la verdad es que no te he entendido. Vale, pues coges tú y puedes cambiar el mensaje. ¿Me seguís la idea? Ahora, ¿por qué esto de la comunicación es tan complejo? Pues porque hay varios saltos que ocurren aquí dentro y en el cerebro de la persona que nos escucha, que si no entendemos que están ahí, muchas veces nos sentimos como frustrados porque no conseguimos mandar el mensaje, ¿no? Lo primero que hacemos es tener una idea, un pensamiento que queremos transmitir. Es el nivel número uno. El nivel número dos es lo que sale por tu boca. ¿Tú eres capaz de decir todo lo que piensas? ¿Hay alguien en la sala que sea capaz de decir todo lo que piensas? No, y menos si entramos en el reino de las emociones. Porque si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿Tú qué dirías? ¡Hombre! ¡El amor! ¡No sé! Ahora, ¿cuántos libros se han escrito acerca del amor? ¿Vale? 800 millones, ¿no? Muchos millones de libros acerca del amor. ¿Por qué es tan difícil explicarlo? Pues porque el diccionario empieza en la A y acaba en suzón. Y si no consigues hacerlo con lo que hay dentro, se acabó. Porque el lenguaje es un invento. Por eso son tantos idiomas distintos. Si el lenguaje fuese algo, digamos, natural en el ser humano, todos los idiomas, todas las razas, hablaríamos el mismo idioma. ¿Me sabéis la idea? Pero cada raza ha inventado su idioma. Entonces, tenemos un gap, aquí tenemos un agujero, ¿no? Entre lo que yo pienso y lo que soy capaz de que salga por mi boca. Tercer salto. Lo que se llama la contaminación ambiental. Si el micro funciona, si no funciona, si soy de otro sitio, si hablo una lengua extraña, ¿sí? Entonces, de lo que sale por mi boca a lo que entra por tu oreja, el punto 3, ya hay una ligera diferencia. Y el punto 4 es de lo que entra por mi oído a lo que yo entiendo. ¿Vosotros entendéis exactamente todo lo que oís? ¿No, verdad? ¿Os suenan cosas de esas... No, 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 yo eso no es lo que te dije. ¿Alguien dice esa frase de vez en cuando? No, 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 no. O frases del tipo, no, 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 lo que me habías puesto en el email no es esto. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sí? ¿Por qué suceden esas frases? Precisamente por esto. Porque de lo que yo estoy pensando a lo que entiende la persona, hay un ligero viaje por ahí. Ahora podemos empezar a entender por qué unos no se entienden, otros no se entienden y podemos, digamos, dificultar la conversación. Entonces, si nosotros queremos cooperar, si nosotros queremos compartir conocimientos, tenemos que ser exquisitos en la comunicación. Porque si no somos exquisitos en la comunicación, nos vamos a perder. Y va a ser muy difícil llegar a un consenso. ¿Me seguís la idea? Bien. Y no hablo de grandes organismos municipales. Una familia. Es un organismo de a veces 4, 5, 6 miembros. ¿Hay líos? ¿La familia? ¿Nos entendemos? ¿Alguien discute de vez en cuando? Pues esa es la historia. ¿Por qué discutimos? Porque obviamente no funciona la comunicación. Entonces vamos a ver por qué perdemos información. Resulta que A le pasa la información a B. A un B'. ¿Sí? ¿Cuánto se pierde de A a B'? ¿Cuánta cantidad de información se pierde de A a B'? Los psicólogos dicen que más o menos un 20%. ¿Sí? Ahí está. Un 20% de información se pierde. De A a B'. Pero es que esto sigue, ¿no? Si B' le da la información a un B' ¿Cuánto se pierde de B' a B'? Otro 20%. ¿Ok? ¿Sí o no? Bien. Bueno, si hay algún ingeniero en la sala, no me saques el tanto por ciento del tanto por ciento. No es el momento. ¿De acuerdo? Déjalo, déjalo pasar. Y luego si tenemos aquí, y esto sigue hasta un B' por ejemplo, ¿Cuánto perdemos? Pues 5 niveles que hemos bajado por 20, 5 por 20, 100, ¿no? Menos 100%. Y el mensaje se va al carajo. Pero claro, esto es una teoría que tuve yo ayer, que tuve una pesadilla. Dije, bueno, cuando llegue a Vitoria les explico esto. Esto no pasa. Yo viajo por todo el mundo, pero en el mundo sí pasa, pero en Vitoria no. En otros países, a estos te recibe un nombre técnico que se llama chisme. Aquí no pasa, ¿no? Se llama rumor, aquí no hay rumores tampoco, ¿no? Se llama Radio Macuto, Radio María, todas esas cosas, ¿no? Aquí no existe eso, ¿no? No, no, no. Es que me dijo el cura del pueblo que le había dicho su cuñado que el hermano que vive en el pueblo al lado le había contado que no sé qué. ¿Os suena? Entonces ahí tenemos un problema de comunicación. Porque la comunicación se tergiversa de persona a persona. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? Pues la solución que tenemos es única. Y es ir a la fuente. Si no queremos rumores, si no queremos chismes, es ir a la fuente. Por eso es tan importante que participéis en las reuniones ciudadanas. Que vayáis todos para que oigáis de primera mano la información. Porque si no la oís de primera mano, la vais a oír de segunda mano o de tercera mano o de el cura del pueblo de esto de al lado. ¿Sí? Entonces la historia es coger la información siempre de primera mano. Bien, ahora sabemos que se pierde esta información. Pero, ¿por qué diablos se pierde? Porque el lenguaje español es súper rico. Es mucho más rico lingüísticamente, por ejemplo, que el inglés, ¿no? Entonces, ¿por qué se pierde la información si tenemos muchos más vocablos que otras lenguas? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Y en base a qué se pierde eso, no? Hay unas palabrejas en el castellano y en euskera y en todos los idiomas del mundo que son los globalizadores. Un globalizador es una palabra que tiene muchos, muchos, muchos significados. Y yo no puedo saber cuál estás pensando tú. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Cerra un momento los ojos, por favor, cerra los ojos. En casa también, cerra los ojos, eso es. Muy bien, tranquilo, soy mago, no chorizo, ¿eh? No pasa nada. Perfecto. Y vais a pensar en una flor, cualquier flor del mundo mundial, ¿sí? Cualquier flor del mundo mundial, eso es. ¿La tenéis ya? Puede ser más grande, más pequeña, eso es. Muy bien, genial. Vale, podéis abrir los ojos. Perfecto. Cuidado, no te pinches. ¿Quiénes habéis pensado en una rosa? Perfecto, vosotros habéis entendido el mensaje. Los que no habéis pensado en una rosa, habéis dicho, ¿eh? Si mi flor no tiene espinas, ¿cómo quieres que no me pinche? Y hemos entrado en una cosa que en psicología se llama en confusión. Entonces, cuando tú das un mensaje incoherente, la persona que te está escuchando entra en confusión. Y los siguientes segundos, literalmente, su cerebro se queda ahí, en cortocircuito. No se entera de lo que le dices. Entonces, si vosotros habéis pensado en una flor que no tiene espinas y yo he dicho, cuidado, no te pinches, habéis entrado en confusión. ¿Me seguís? ¿Por qué habéis entrado en confusión? Porque yo quería que pensases en una rosa. Pero yo no he dicho, pensad en una rosa. He dicho, pensad en una flor. Y hasta aquí puede ser un ejemplo bastante mundano. Pero ahora resulta que todos nosotros trabajamos en una empresa de biotecnología. Y nuestros investigadores en el laboratorio han hecho pruebas mezclando los genes de unas plantas con otras y han conseguido una rosa con espinas tóxicas porque la han mezclado con la cicuta, por ejemplo. Entonces, yo soy el megadirector de la empresa. Y yo os doy una charla. Y al final os digo, oye, cuidado con la flor, no os pinchéis. Y me voy. Yo mañana en un juicio juraría sobre la Biblia que dije, cuidado con la rosa, no os pinchéis. Pero yo no he dicho rosa. He dicho flor. Entonces, ¿a qué flor de todas las miles de flores que tenemos en el laboratorio te estás refiriendo? ¿Me seguís? Porque flor es un globalizador. Silla es un globalizador. Tráeme una silla. ¿Qué silla quieres? ¿Quieres una silla como esta? ¿Quieres una silla de oficina? ¿Quieres una silla de ruedas terapéutica? ¿Sí? Oye, ¿qué tipo de silla quieres? ¿Me seguís? Oye, me ha dicho un amigo. ¿Qué tal? ¿Qué amigo te ha dicho eso exactamente? Tenemos un proyecto entre todos. ¿Qué clase de proyecto tenemos entre todos? Tráeme el dosier de no sé qué. De los miles dosieres que tenemos, ¿qué dosier quieres? ¿Sí? ¿Me seguís la idea? Así que los globalizadores nos inducen a muchísimos errores en la comunicación. Por lo tanto, tenemos que ser específicos. Es decir, si yo quiero que penséis en una rosa, yo os diré, vamos a pensar en una rosa color burdeos, ¿sí? Que todavía el capullo está cerrado, no se ha abierto. Está sustentado por tres petalitos verdes, tiene un tallo de unos 15 centímetros con cinco espinas y tres hojas verdes brillantes. Brillantes. Ahora todos estáis pensando en la rosa, que yo quiero que penséis, ¿correcto? Porque estoy siendo específico. Veréis, uno de los mayores errores que se puede hacer en cualquier grupo de trabajo es la suposición. Cuando tú supones algo, estás comprando todos los boletos para que haya un lío tremendo entre las personas. Porque estás suponiendo que han entendido. En lugar de suponer, precisamente pregunta. Aquí nos gusta la frase de aquí de, no, no, hay que saber leer entre líneas. Eso de leer entre líneas es el mayor error en la comunicación. ¿Cuántos de vosotros en la cuenta del banco, los que lleváis unos años ahorrando, tenéis menos de 20.000 millones de euros? ¿Hay alguno? Todos tenéis más, ¿no? Bueno, pues 20.000 millones de euros es lo que está tipificado en la comunidad europea, las pérdidas anuales cada año por errores en la comunicación. Imagínate una empresa como Mercedes-Benz, que tiene que venir dos trailers desde Alemania con piezas para montar la Vito o lo que sea, y de repente tienen un error de comunicación. Y ese camión, en lugar de llegar a Vitoria, llega a Zaragoza. ¿Cuánto dinero hay ahí? Horas y horas de cadena de montaje parada, horas y horas, etcétera, etcétera. ¿Me seguís la idea? Así que cuidado con la comunicación porque nos puede dar errores tremendos o nos puede dar grandísimas satisfacciones. ¿Cuál es el siguiente error a la hora de comunicar? Pues el siguiente error es una I. Y vamos a aprender un poco de neurociencia. Vamos a ver cómo procesa esto que tenemos entre oreja y oreja, ¿sí? Que se llama cerebro. Resulta que el cerebro solo procesa en imágenes. El cerebro almacena sonidos, pero el procesamiento de la información solo es en imágenes. De tal forma que todo lo que yo os estoy diciendo, vuestro cerebro lo transforma en imágenes. ¿Me seguís la idea? Sea abstracto o sea concreto, tu cerebro lo transforma constantemente en imágenes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, ¿de acuerdo? Me voy a cerrar los ojos otra vez. Eso es, en casa también, cerrará los ojos. Y vais a pensar en... Barco. ¿Lo tenéis ya? Muy bien, podéis abrir los ojos. ¿Quién ha pensado en un catamarán? ¿Quién ha pensado en un trimarán? ¿Quién ha pensado en una fragata? ¿En una goleta? ¿En un transatlántico? Muy bien. ¿En un yate? Bueno, como veis, barco es un globalizador. Cada uno habréis pensado el que os ha dado la gana. Pero atención, yo no he dicho que penséis en un barco. Yo no he dicho eso. Yo he dicho, pensad en barco. ¿Quiénes habéis pensado en B-A-R-C-O? Nadie. Nadie piensa en la palabra en sí. Todo el mundo, boom, inmediatamente genera la imagen en su cabeza. ¿Me sabéis? Así es como profesa el cerebro. Todo va profesado en imágenes. Entonces, vamos a empezar a unir piezas. El siguiente paso es una fe de una palabreja súper extraña que se llama confabulación. No sé por qué los neurobiólogos la han llamado así. No tiene nada que ver con la conspiración, pero la confabulación desde un punto de vista neurológico es lo siguiente. Es un descubrimiento apasionante porque resulta que el ser humano solo recuerda aquello que le emociona. Si a ti no te emociona, no lo recuerdas. ¿Tú quieres que la gente recuerde tu discurso? Emocionales. Y lo van a recordar. ¿No quieres que recuerden nada? No emociones nada y no van a recordar de nada. ¿De acuerdo? Y eso es un ejemplo muy fácil. Si tú y yo vamos al cine, salimos de la película, salimos del cine y te digo, cuéntame la película. ¿En cuánto tiempo me la cuentas? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Quince? ¿Veinte? ¿Veinticinco? ¿Cuánto tardas en contarme la película? Más o menos. ¿Quince minutos? ¿Veinte minutos? ¿Qué pasa desde esos veinte minutos hasta los noventa que dura la película? Pues que tú me vas a contar exactamente los saltos temporales de la película que te han emocionado. Porque el resto no lo recuerdas. Y así es como trabaja el cerebro. Es decir, nosotros recordamos una cosa, recordamos otra cosa y literalmente lo del medio te lo inventas. Literalmente te lo inventas. Ese es el proceso de confabulación. Esa es la razón por la cual le cuentas algo a alguien, le cuentas la misma historia a otra persona, hablan entre ellas y dicen, oye, pues a mí no me ha contado lo mismo. Y es que no puedes. Por muy bien que lo quieras hacer, no puedes. Vas a cambiar la historia. Tercera o cuarta razón. Una palabreja que está en todos los idiomas del mundo y genera muchísimos problemas en la comunicación. ¿Qué palabra es esa? No. ¿Por qué la palabreja no genera tantos problemas? ¿Por qué? Ya lo hemos explicado. A ver si unimos las piezas del puzzle. ¿Por qué? Venga, va. Aquí ya hay ruegos y preguntas. No, hay participación. Venga, va. ¿Por qué la palabra no genera tantos problemas en la comunicación? Va. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es nativa? No. No. Más. Es rotunda. Podría ser, pero no. Vamos a ver. Si el cerebro humano solo procesa en imágenes, por muchos noes que yo ponga delante de la imagen, la imagen ya está generada. Por lo tanto, no evito la imagen, por muchos noes que ponga. ¿Me vais siguiendo la idea? ¿Cuántos tenéis o habéis tenido niños en edad de dos años y medio o tres? ¿Tenéis o habéis tenido? O sea, que ya han crecido, quiero decir. ¿Sí? ¿Qué hace un niño de dos años y medio o tres cuando le dices no pongas los pies en la mesa? ¿Qué hace? ¿Y por qué lo hace? Por joder. Pues no. ¿Por qué lo hace? Porque tú, un niño de dos años y medio o tres, no estás socializado. Todavía no sabe exactamente qué quieres decir con la palabra no. Entonces, lo que tú le has dicho es no pongas los pies en la mesa. No. Quitamos el no. Y la imagen que hay en su cerebro, ¿cuál es? La de él mismo poniendo los pies en la mesa. Con lo cual, coge y hace exactamente lo que le has dicho. Y coges tú y le castigas. Hay un problema aquí, ¿no? Hay un problema aquí. Vamos a hacer un ejemplo más largo, más bonito incluso. Ven a cerrar los ojos. Para que verifiquemos el poder de la palabra no. Imaginemos Vitoria o cualquier parque que os podáis imaginar. El Prado, yo que sé, cualquier parque, con césped, margaritas. Es primavera, 24, 25 grados. Está de maravilla. Estáis tumbados sobre una mantita. Ahí, bajo la sombra de grandes árboles, pueden ser castaños, fresnos, chopos. Ajá. Estáis súper a gusto. Y entonces, de repente, de uno de esos árboles, bueno, giráis la cabeza hacia uno de estos árboles. Y de uno de esos árboles baja un mono hasta el suelo. Coge una castaña amarilla. ¿Vale? Coge una castaña amarilla con su mano amarilla. Y tira para arriba. ¿Vale? No veáis ese mono. No lo veáis. De nuevo el mono coge y se asoma, se colga de la cola, se te ríe en la cara, jajajaja, y tira para arriba. No veáis este mono tampoco. Abrid los ojos, por favor. ¿Quién ha visto al jodido mono? Entonces, ¿qué ocurre? Si las instrucciones son muy claras, no lo veas. He dicho el no después de la acción, pero lo podemos hacer al revés. Si yo te digo, no pienses en la carpa de un circo. No, no penséis en la carpa de un circo, por favor. No penséis en la carpa de un circo roja y blanca. No penséis en esto, ¿sí? No penséis en la carpa de un circo roja y blanca que tiene una puerta como si fuese así una hormona mental de teatro. No penséis en esto, ¿sí? No penséis que en la puerta del circo hay un elefante rosa. No penséis en ese elefante rosa. Tampoco penséis que encima del elefante hay un payaso. No penséis en el elefante que está en la carpa del circo. No penséis en esto. ¿Hay alguien que esté viendo el circo entero? Pues este es el poder de la palabra, ¿no? Entonces yo creo que muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad vienen bien de muy atrás, ¿no? Cuando dije esto en... Había una convención de obispos, el payadoliz, y yo dije esto que voy a decir ahora y, bueno, poco salgo de ahí corriendo. Entonces, no me voy a meter con nadie. Simplemente es una reflexión de lo que pasa. Porque el quinto mandamiento, ¿qué dice? No matarás. ¿Qué imagen te viene a la cabeza en cuanto dices eso? La que no interesa. Entonces yo creo que Moisés, cuando estaba en el monte Sinaí, ¿verdad? Y recibió los mandamientos y bajó de allí como pudo a tu pastilla, ¿no? Y llegó donde le escriba y le dijo, oye, ya los tengo, ya los tengo, ponlos aquí, escríbelos, escríbelos. Y dice, vale, el quinto, el quinto, preservarás la vida. Y le dice, le escriba, preservarás que es con V o con V. Y dice, yo qué sé, no matarás. Y ahí se lío parda, ¿no? Yo creo que a partir de ahí se lío parda la cosa, ¿no? Así que cuidado con la palabra no, porque genera muchos, muchos, muchos problemas en la comunicación. ¿De acuerdo? Entonces yo os invito a que vigiléis vuestro lenguaje, eliminéis los globalizadores de la comunicación. Os invito a que penséis qué imágenes estáis construyendo en el cerebro de las personas. Atención a la confabulación, porque las personas no son capaces de recordar todo. Solo aquello que les emociona. Y eliminamos la palabra no de nuestro vocabulario, ¿sí? ¿Quién está dispuesto a hacer un esfuerzo en este sentido? ¿Quién no está dispuesto a hacer este esfuerzo? ¿Quién no se ha enterado de nada? Ok, muy bien. Pues vamos a poner ahora aquí unas pequeñas pautas de palabras muy poderosas, porque las palabras en sí tienen energía. Entonces, dependiendo de las palabras que tú mentas, de hecho esto lo dijo Freud, ¿sí? Freud escribió un libro, perdón, un discípulo de Freud mejor, que se titula Palabras tabú. Es un libro difícil de leer, pero es apasionante, porque dice que hay ciertas palabras que tienen una energía intrínseca y que provocan un encantamiento inmediato en la persona que la recibe. Así que vamos a cerrar un momento los ojos y vamos a hacer un ejemplo de hasta dónde pueden llegar las palabras, ¿sí? Cerrar los ojos un instante. Y por ejemplo, si yo te digo... Dolor de muelas. Impuestos. Manipulación. Injusticia. Dolor. Odio. Cansancio. Indiferencia. Victimismo. Insulto. Vómito. ¿Qué tal os sentís? Vamos bien, ¿no? Os he dejado ya a la altura del barro, ¿no? Ahora cerrad los ojos otra vez, por favor, y vamos a decir otro tipo de palabras. Vamos a ver. ¿Qué tal un pastel? ¿Qué tal un chuletón? ¿Qué tal un cumpleaños? La risa de un niño. Celebración. Armonía. Besos. Caricias. Ternura. Entusiasmo. Fe. El crepitar del fuego en el hogar. Olor a pan recién hecho. Recuerdos de la infancia. Juegos de niños. Sonrisas. Vacaciones. Lencería. Masaje. Descubrir. Explorar. Aprender. ¿Vale? Podéis abrir los ojos. ¿Qué tal? ¿Lo sentís? Mejor. Depende de las palabras que empleemos. Vamos a manejar la emoción del auditorio. Y las emociones es algo vital. Porque dependiendo de qué emoción esté sintiendo la gente, vamos a tener unos resultados o vamos a tener otros resultados. ¿Sí? Vamos a ver un poquito sobre emociones. ¿Quiénes habéis pasado por EGB? Bienvenidos. ¿Quiénes no habéis pasado por EGB? Bienvenidos también. Pero también se da esto ahora en primaria. O sea, no hay problema. Entonces, vamos a ver las emociones básicas del ser humano. Bueno, vamos a hacer un repaso entre todos. ¿De acuerdo? Venga, decidme cuáles son las emociones básicas del ser humano. Venga, va. Emociones básicas. El llanto no es una emoción. Es una respuesta fisiológica. Más. El miedo, sí. El miedo. Bien. El miedo. El miedo es una gran emoción. El miedo. Más. ¿Cuál? Tristeza. Muy bueno. Tristeza. Ahí está. Tristeza. Más. Alegría la voy a poner aparte. Aquí. Luego os explico por qué. Alegría. Más. Asco. Muy bien. Asco. Más. Éxtasis. Ahora no. Ahora no. No es el momento. Ahora no. Más. Otra. Rabia. No, la metemos dentro de otra que es más grande que rabia. Más. Eso es. El otro día mi sobrina me dice, tío, esto es una monja en la cárcel. Exactamente, sí. Eso es. Cuatro años tiene ya. Vea. Más. ¿Eh? Enfado. No. Como tal, no. Más. Pero se acerca. Esa sí. ¿Cuál? Ira. Muy bien. Ira. Son seis, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Odio, lo metemos en ira. Culpa. Muy bien. Lo que hacen los móviles, ¿eh? Me van mirando en internet cuáles son las emociones básicas, ¿no? Muy bien. Culpa. Efectivamente. Bueno, pues estos son los universos básicos de emociones que hemos estudiado todos que se conocen como emociones básicas. ¿Y por qué hablo en pretérito? ¿Por qué hablo en pasado? Porque en el año 2013, en España, por fin, en España, ¿sí? Se hizo una investigación, en manos de Miguel Aguado, un investigador de Toledo, que se hizo una investigación en el hospital de Cruces, porque hoy por hoy Cruces es uno de los hospitales con los escáneres cerebrales más avanzados que hay. Entonces, se hizo una investigación en tiempo real para ver exactamente qué pasaba en el cerebro humano cuando experimentamos emociones. Y se llegó a una conclusión apasionante, ¿no? La primera conclusión es que no hay seis emociones básicas, hay diez emociones básicas. ¿Cuáles son las nuevas emociones básicas? Pues la primera es la alegría que se tipifica como tal, que no estaba tipificada como tal. Y la segunda que viene como emoción nueva es esta. Seguridad. La segunda, o la tercera. Curiosidad. Y la siguiente. Admiración. Así que, seguridad, curiosidad y admiración son las nuevas emociones que, curiosamente, son las emociones reinas en el ser humano. Porque, por ejemplo, un niño que tiene asco nunca va a aprender. Porque resulta que cuando experimentamos el asco, la célula de nuestro córtex cerebral que implica el aprendizaje, se queda sin riego sanguíneo y no podemos aprender. ¿Me sabéis la idea? Así que, por ejemplo, un niño que tiene asco a las matemáticas. ¡Oh, mamá, qué asco a las matemáticas! No le gustan nada. Y la madre dice, pues tienes razón, las matemáticas son un asco, no van para nada. Y dice, por cierto, córtame la tarta del cumpleaños de tu hermano en un quinto, por favor. Un quinto. ¿Qué es un quinto, mamá? Un quinto es una fracción. ¿Una fracción? ¿Qué es una fracción? Una fracción es un quebrado. ¿Un quebrado? ¿Qué es un quebrado, mamá? Y entonces el niño, que estaba en asco, ahora resulta que está ¿dónde? En curiosidad. Por lo tanto, le hemos migrado, le hemos cambiado de asco y le hemos metido en curiosidad. Simplemente con una pregunta. ¿Sabéis cuánto tiempo tarda el cerebro humano en procesar una emoción? 0,4 segundos. Por lo tanto, con una sola pregunta podéis cambiar la emoción de una persona. La clave para hacer esto son precisamente las preguntas. Entonces, en todo foro de cooperación que queremos juntar, en todo foro de interacción ciudadana, tienen que ser reinas las preguntas. Nos tenemos que preguntar todo. Oye, ¿por qué lo hemos hecho así hasta ahora? ¿No hay otra forma de hacerlo mejor? ¿Y si lo hicieramos de una forma distinta? ¿Podemos ir más lejos? ¿Podríamos ir más lejos de lo que jamás hubiésemos pensado? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos implementar? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Me seguís la idea? Porque en base a esas preguntas que hagamos constantemente, las respuestas que nos demos nos van a potenciar hacia el éxito de esa reunión que tenemos. ¿Me seguís? Entonces, eso sí, es importante hacerse preguntas inteligentes. Porque también podemos hacer preguntas estúpidas. Por ejemplo, una pregunta estúpida es ¿por qué cada día estoy más gordo? Pues es una pregunta estúpida. Porque des la respuesta que des, al final no te sirve para nada. ¿Sí? Porque la siguiente pregunta que te vas a hacer es la interesante. ¿Cuál es la pregunta inteligente? ¿Cómo puedo alcanzar mi peso ideal? ¿Sí? Eso es una pregunta inteligente. Así que a la hora de hacer preguntas, seamos inteligentes. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? Vale. Bueno, pues hablando de inteligencia y de cómo aplicar emociones que nos vienen bien, recordamos que la seguridad, la curiosidad y la admiración, con esas los equipos de trabajo funcionan. Con esas los niños y los adultos aprenden. Con esas se abre el mundo de la comprensión y la colaboración. Porque si una persona tiene miedo, no va a colaborar. Y hay muchas clases de miedo. Y el peor de todos es el miedo a perder el estatus. ¿Lo sabéis? Es decir, lo que más boicotea cualquier proceso de colaboración y cooperación es el ego de las personas. Si aparece el ego, se acabó. Entonces la cuestión es tener el ego bajo control. ¿Cómo podemos tener el ego bajo control? Eliminando el miedo. Porque el ego solo es una manifestación del miedo. Por lo cual, si yo elimino el miedo y hablo de, digamos, de empatía, hablo de equidad para todo el mundo, y meto a la gente en seguridad, la cooperación se dispara a términos absolutos. Es brutal. Entonces, para mejorar esto, conviene también trabajar nuestro lenguaje. Porque hay palabras que nos sabotean. Vamos a ver qué palabras nos sabotean y las podemos eliminar de nuestro entorno, de nuestra familia o de lo que hagamos. La primera palabreja, que es muy interesante eliminar, es esta. ¿Os suena? ¿Quién usa el pero a diario? ¿Quién usa más de 100.000 veces al día? ¿Qué le pasa al pero? Bueno, pues que el pero resulta que anula todo lo que tú dices antes de él. Por ejemplo, yo os digo, oye, sois unos cocineros y cocineras excelentes, pero, ¿qué dice el enano este que está aquí dentro? ¿Qué dice tu subconsciente en ese instante? ¿Qué dice ese marcapiélico diablillo que tenemos ahí? ¿Qué dice? Ahora viene Paco con la rebaja. Entonces el pero anula todo esto. Imagínate que tienes un hijo y viene con notas. 5, 6, 6, 7, 8 y un pen con matemáticas. Y dices, muy bien, ha sacado 5, 6, 6, 7 y 8, muy bien. Pero ha suspendido matemáticas. ¿Sí? ¿Qué le hacemos al chaval? ¿Le estamos motivando? No, no le estamos motivando. Por lo tanto, el pero, atención con él, anula todo lo que está por delante. Hay una forma inteligente de usar el pero y es, primero, meter lo negativo por delante. Si yo meto lo negativo por delante y digo, hombre, ha suspendido matemáticas, pero ha sacado 5, 6, 7 y 8. Está bien, pero, ya lo estoy usando a propósito, no consigo el propósito que yo quiero. ¿Con qué otra palabra nos pasa esto? Bueno, lo que yo abogo, lo que yo os invito, es a eliminar el pero de la ecuación. También podemos usar otra que es, aunque. ¿Sí? Yo también os digo que la eliminéis de la ecuación. Tenemos el no obstante. Y tenemos el sin embargo. Jotío, eres muy listo. Sin embargo, eres un cara de duda de cuidado. No me sirve de nada. ¿Vale? Así que yo os digo que estas las eliminamos. ¿Y qué ponemos, entonces? ¿Qué estructuras usamos? Bueno, pues tenemos que usar la creatividad. Para eso tenemos las neuronas funcionando. Y resulta que si cambiamos estas estructuras por otra, podemos potenciar todas las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Y la estructura es esta. Y además... Por cierto, además yo acento. Menos mal. Pero yo con las tildes no me llevo bien con ellas, ¿no? A tu hijo o tu hija que ha traído esas notas y ese suspenso en matemáticas. Oye, veo que has traído 5, 6, 6, 7, 8 y 9. Y además estoy seguro de que juntos conseguiremos aprobar matemáticas. ¿Me seguís? Oye, sois grandes o grandes cocineros o cocineras. Y además estoy seguro de que seréis grandes conductores. O conductoras. ¿Me seguís? Así que con el... Y además potenciamos el antes y potenciamos el después. De esta forma conseguimos que las personas emocionalmente están a un nivel alto y proactivo. ¿Me seguís? Están, digamos, motivados a la acción. Y no les desmotivamos con las palabras que están arriba. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Vale. ¿Qué más palabras deberíamos eliminar de nuestro vocabulario? Por ejemplo, hay una palabreja súper interesante que es esta. Difícil. Es que eso es muy difícil. Claro, y como ya es difícil, pues ya... ¿No? Entonces, ¿difícil qué hace? ¿Construye autopistas de posibilidad o construye muros de imposibilidad? ¿Qué construye? Muros. Entonces, tenemos un proyecto delante. Joder, es que esto realmente es difícil. Vale, mi pregunta es la siguiente. Cuando vosotros habéis tenido un reto en vuestra vida, un reto realmente difícil, ¿sí? Al final, ¿se has superado o no? No sabes cómo, pero al final se supera, ¿no? Aprendes lo que tienes que aprender, hablas con quien tengas que hablar, haces lo que tengas que hacer, y al final, ¿se supera o no? ¿Se supera o no? Sí, se supera. Claro que se supera, porque esa es la superación del ser humano. Así que cuando ya has conseguido hacer eso, que en teoría es muy difícil, ¿cómo lo has hecho? Lo has hecho diéndote recursos, cogiendo más personas que colaboran en el tema, lo que sea, ¿sí? ¿Y qué has conseguido al final cuando lo has logrado? Has conseguido una victoria, ¿sí? Has conseguido una victoria, es decir, lo que parecía muy difícil, ahora ya es, has conseguido la victoria, has conseguido ese logro, ¿correcto? Por lo tanto, a partir de ahora, mi invitación es que ya no existen cosas difíciles, porque al final las vas a hacer. Por lo tanto, ya no te pongas zancadillas en el camino, ¿de acuerdo? No te pongas zancadillas, sino que simplemente eliminas la palabra difícil y le llamáis al proyecto victorible. No existe en el diccionario, no la busquéis, ¿de acuerdo? Es una palabra nueva, ¿no? Entonces, a partir de ahora el proyecto es un proyecto victorible. ¿Eso qué significa? Mira, no lo sé, nos va a costar un triunfo, pero al final lo vamos a conseguir y vamos a conseguir una victoria, ¿de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo en conseguir victorias? No digo nada. ¿Quién está de acuerdo en conseguir victorias? Bien, pues choca a los cinco con la persona que tienes al lado y dile, eres un conseguidor de victorias. Chócaselos, hombre, chócaselos. Eso es. Ahí está. Así que las cosas son victoribles, ¿sí? A partir de ahora vamos a conseguir victorias por muy complicado que nos parezca. Otra palabreja que vamos a eliminar de nuestro vocabulario para comunicarnos con propiedad e impulsarnos con la comunicación. Intentar. ¿Qué es eso de intentar? No, no, es que estoy intentando aprender inglés. O sea, o que es o no. Pero no hay punto medio, o sea, no puedes intentar aprender, ¿sí? O aprendes o no aprendes. Se acabó, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Te importa, Iván? Ven para acá. ¿Ya que estamos, no? ¿Ya que estamos? Ven para acá, por favor. Iván no tiene ni idea, esto está improvisado. Me dice, ¿qué coño vas a hacer, no? Iván, por favor, intenta. Va a ser suave, ¿eh? No hace falta aquí que nos pongamos duros. Tú vas a intentar coger el rotulador, ¿de acuerdo? Ya, pues intenta cogerlo. Inténtalo. No, 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 eso es cogerlo. No, no, yo no he dicho que lo cojas. He dicho que lo intentes, ¿de acuerdo, Iván? Así que venga, inténtalo, pero con energía, ¿de acuerdo? Con energía en plan roquía ahí. Venga, intenta cogerlo, intenta cogerlo. Inténtalo, inténtalo, inténtalo. No, 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 eso es cogerlo. No, 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 yo no he dicho que lo cojas, digo que lo intentes. Inténtalo, inténtalo. Inténtalo, intenta cogerlo, intenta cogerlo. No, no, eso es cogerlo. No, 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 no puedes cogerlo. Solo inténtalo, inténtalo. Dale, dale, inténtalo. Con ganas, con ganas, inténtalo. Intenta cogerlo, intenta, intenta, intenta. Pero con ganas, inténtalo, ahí con ganas. Intenta, con las dos manos. Inténtalo con las dos manos. Intenta cogerlo, ahí con las dos manos. Inténtalo. Échale ganas, échale ganas. ¡Más ganas! ¡Más ganas! ¡Échale! 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 ¿Ves? ¿Qué le pasa? Pues que no lo consigue porque lo está intentando. ¡Un aplauso para Iván! ¡Eso es! ¡Gracias! ¿Qué es intentar? No voy a intentar llamarte mañana. Macho, o me llamas o no me llamas. O sea, pero no me intentes llamar. Así que, señores y señores, el intentar se nos va al carajo también. Lo eliminamos de la ecuación. Y por favor, palabra de mago. Eliminad esta también del vocabulario, ¿sí? No se ve. ¡Imposible! Eliminada del vocabulario también. ¿Cómo que imposible? Vamos a ver, yo he estado en Las Vegas. Donde están estas primeras filas, ¿sí? Aquí estaba el mago en cuestión. El tío se tumba en el suelo. Hace así. Y se queda flotando. Se incorpora. Pone poses de Superman. Y sale volando por todo el escenario. Se llama David Copperfield. Yo estaba a tres metros de él. Si ese tío ha conseguido volar, ¿sí? Que venga Dios y me diga qué hay imposible en esta vida. No hay nada imposible. Si vuestros abuelos levantasen la cabeza hoy y os viesen con un chisme rectangular así, hablando con China, por ejemplo, o con Estados Unidos, dirían... ¡Eso es el diablo! ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo que hoy llamamos imposible es la certeza de mañana. No hace falta más que encontrar el camino para conseguirlo. ¿Lo sabéis? Y para conseguirlo tenemos que comunicarnos bien, para evitar las suposiciones. Porque si evitamos las suposiciones siendo específicos en la comunicación, el proyecto va a ir mucho, mucho más rápido. ¿De acuerdo? ¿Seguro? Vale, perfecto. Venga, vamos a hacer una rueda de preguntas hasta aquí. ¿Lo hemos entendido todos? ¿Preguntas? Preguntas a la... Yo esto era para beber un poco de agua, pero no sé... Ah, está aquí. Ahí va. ¿Tenemos preguntas? ¿No tenemos preguntas? ¿No? Venga, pues seguimos. Vamos allá. Resulta que todo lo que rodea en tu vida, absolutamente todo lo que rodea en tu vida, está lleno de palabras por todos los lados. ¿Sí? El móvil, cuando lees, lees palabras. En los periódicos están llenos de palabras. En las revistas llenas de palabras. O sea, todos son palabras. Contratos llenos de palabras. Bien. Entonces, las palabras... Tienen un peso específico en la comunicación. Ojo, un peso específico en lo que influye en las personas que te escuchan. ¿Qué tanto por ciento influyen las palabras en la persona que te escuchan? Voy a hacer la pregunta otra vez, ¿eh? ¿Qué tanto por ciento de influencia? Que al final esto es lo que busca todo el mundo. Tú no buscas hablar. Tú buscas influir a las personas. ¿Correcto? Para que, entendiendoos mutuamente, lleguéis a un acuerdo. Así que, ¿qué grado de influencia tienen las palabras en la comunicación humana? ¿Hola? Apostamos. ¿Cuánto? Las palabras. No sé, bueno, más o menos, las palabras. Un siete por ciento es el grado de la influencia de las palabras en la comunicación humana. Nada más. Un siete. Así que aquí se desmonta ese mito de que, uy, cuánta labia tiene, este es bueno para vender y cosas de esas, ¿no? ¿Habéis oído eso alguna vez? ¿Sí? Bueno, pues aquí se desmonta. Las palabras solo influyen un siete por ciento en la influencia de la comunicación humana. Ahora bien, si a esas palabras le metemos tono, cadencia, frecuencia, modulación, es decir, si a esas palabras le damos un toque de emoción, resulta que las palabras influyen en la persona que te están escuchando un... 38 por ciento. Yo puedo decir, por ejemplo, sal y espérame. O puedo decir, ¡sal y espérame! O puedo decir, venga, sal y espérame. ¿Sí? Son las mismas palabras. Sal y espérame. Sin embargo, el impacto que han tenido en vosotras y vosotros ha sido radicalmente distinto, ¿no? ¿Por qué? Solamente ha cambiado el tono, la frecuencia y la modulación. Porque el mensaje no es... O sea, el ser humano no es un ser lógico. ¿Quién os ha dicho esto antes? ¿El ser humano es un ser racional? ¿Se han contado esto? Pues es mentira. O sea, os han mentido. El ser humano no es un ser racional. El ser humano es un ser emocional. ¿Sí? La emoción decide, la razón justifica. Esta es una frase de ese investigador que os he dicho de Roberto Aguado. La emoción decide, la razón justifica. Por lo tanto, si tú metes emoción a tu forma de comunicarte, vas a llegar mucho, mucho más lejos que si simplemente te comunicas con palabras. Entonces, aquí tenemos ya los matemáticos puros en la sala, si ingenieros y demás, que estoy seguro habéis hecho ya la cuenta, ¿no? 37 y 38, ¿cuántos son? 45, ¿cuánto nos queda hasta el 100? El resto. 55%. ¿Dónde se va la comunicación? El resto de la influencia en la comunicación, ¿dónde se va? En el lenguaje no verbal. El cuerpo, vuestro cuerpo, habla tan alto que lo que tú dices no lo puede oír. Tu cuerpo habla tan alto que lo que tú dices no lo puede oír. ¿Qué os transmite más? ¿Mi voz o mi cuerpo? Es apasionante ir en moto, es una auténtica pasada, cómo me gusta tumbarme las curvas, joe, increíble, el aire, los olores, impresionante. ¿Qué os transmite más? El cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, el lenguaje no verbal se lleva la palma en la comunicación, se lo lleva todo. Yo tengo muchos respetos por nuestros amigos políticos, porque tienen un trabajo muy, muy duro, ¿sí? Tienen que comunicar con todo el mundo y no es fácil. Por eso yo, en ese curso que imparto a la magia de la comunicación, lo primero que les digo es, vamos a ver cómo se usa el atril. El atril se usa de esta manera. Se coge una lata de gasolina y se le prende fuego, ¿ok? Ese es el uso del atril, no tiene otro. ¿Por qué? Porque si te escudas detrás de un atril, vas a sesgar tu lenguaje no verbal. Y entonces, es muy, muy, muy complicado ganar la confianza de la gente porque te estás escondiendo. ¿Me seguís? Así que tomamos nota, ¿de acuerdo? Aunque luego suba Isabel y use el atril, no pasa nada, ¿eh? Ella está aprendiendo como todos, no pasa nada. No estamos hablando de Isabel, estamos hablando a nivel general, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero el lenguaje no verbal es vital, ¿sí? De hecho, yo podría comunicar algo con... ¿He comunicado algo? ¿He dicho algo? El lenguaje no verbal, señoras y señores, el más poderoso que hay. Así que tener cuidado con vuestros gestos, tener cuidado con vuestras miradas, todo eso transmite, todo eso comunica. Y comunica muchísimo más que nuestras palabras. Pero claro, el ser humano es súper inteligente, ¿no? Entonces dice, concho, si el uso del cuerpo es tan complicado, lo quitamos de la ecuación, no lo usamos, ¿no? Si el uso del lenguaje, el tono, la cadencia, la frecuencia, jugar con la voz está complicado, lo quitamos, lo quitamos, ¿para qué usarlo? Lo quitamos, ¿no? Entonces nos quedamos solos con las palabras e inventamos el email. Y con el email no hay ningún problema de comunicación. Todo el mundo se entiende a la primera, nadie tiene errores de comunicación, hay malas interpretaciones, ¿a que no? ¿A que nadie ha tenido errores de comunicación con el email? ¿No? Atención, tomad nota de esto. La interpretación que hagáis del email depende directamente de vuestro estado emocional. ¿Cuántos de vosotros, cuando leéis un renglón de un email, coge y tenéis un día acelerado y dices, pero este tío que se cree, pero que se cree este tío, hombre, aquí mandándome un email así, ¿sí? Luego llegas a la mañana siguiente, que ya vienes relajado o relajada, ves el mismo renglón y dices, bueno, pues no es para tanto. ¿Quién os ha pasado esto? Atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque el email está huérfano. Le falta todo el grueso que hace que la comunicación funcione. Por eso, por ejemplo, una llamada por videoconferencia es tan importante, porque vemos a la persona, oímos a la persona, oímos su entonación y evidentemente vemos, o sea, escuchamos y entendemos sus palabras. ¿Me seguís la idea? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces esto es un pequeño resumen de cómo tenemos que comunicarnos. Darle mucho más énfasis, perdón, mucho más énfasis a la entonación que usáis, al volumen, a la cadencia, ¿sí? Jugad con la voz al hablar y comunicar. Y atención al lenguaje no verbal, porque comunica mucho más de lo que vosotros creéis. ¿Qué tal va la cosa? ¿Estamos aburridos ya? ¿En casa os habéis dormido ya? ¿No? ¿Seguimos? ¿Alguna duda? No, vale. Pues seguimos. Año 1962, 1963 aproximadamente. John Grinder y Richard Bandler, los dos fundadores de lo que hoy se conoce como programación neurolingüística, trabajando con otros 20 investigadores, definen los fundamentos de eso que se llama PNL, programación neurolingüística. ¿A quién os suena eso de los que estáis aquí? Vale, perfecto. Pues la PNL es programación neurolingüística. Programar las neuronas con el lenguaje. Y ellos llegan a una conclusión súper interesante y es que el ser humano se pasa todo el santo día programándose a sí mismo a través de lo que se dice. Porque la historia es que tú vas a pasar muchas horas al día hablando contigo mismo, contigo misma, ¿correcto? ¿Cuántas horas pasa el ser humano promedio hablando consigo mismo? 14 horas al día. 14 horas al día pasas tú contándote cosas a ti. Así que ahora no te quiero preguntar qué es lo que te cuentas, ¿de acuerdo? Pero son 14 horas al día hablando contigo mismo, ¿vale? En lenguaje interno, lo que pasa el ser humano consigo mismo cada día. ¿Me seguís la idea? Entonces, claro, en ese proceso, lo que te dices te potencia o lo que te dices te resta. Porque si tú vas por la calle diciendo, jo, vaya birria, no valgo para nada, esto no va a salir, estoy equivocado, ¿qué dice tu cerebro? Pues eso exactamente. Sin embargo, si tú te dices, hoy va a ser un gran día, sí señor, no sé cómo ni por qué, pero hoy voy a conseguir ser un gran día. Este proyecto es victorible, pero seguro que lo sacamos hacia adelante, seguro que sí, ¿sí? Y entonces, ¿qué? ¿Estás haciendo más posibilidades de que eso funcione? Sí. Hay una frase que me encanta, dice, mira, no sé cómo, ni por qué, ni de qué manera, pero hoy va a ser un gran día. ¿Cuándo hay que decirle a esta? Cuando te ha salido todo mal. Todo ha ido fatal. Entonces dices, no sé cómo, no sé de qué manera, pero hoy va a ser un gran día. ¿Sí? Entonces ya te ponen las pilas y evitas, ¿qué? Entrar en depresión, ¿sí? ¿Me seguís? Ok. Entonces estos chicos, tanto John Grinder como Richard Bandler, establecieron unos fundamentos, os voy a explicar una parte ínfima del asunto, para que entendamos cómo podemos comunicarnos mejor con los demás, ¿sí? Entonces resulta que, lo que os decía antes, hay veces que tú hablas con una persona, te entiende, hablas con otra persona y no te entiende. ¿Por qué sucede eso? Pues ya hemos visto unas causas que teníamos antes, ¿no? Los globalizadores, las imágenes, todo eso. Pero hay más causas, ¿no? Una de ellas puede ser esta. Resulta que en esta investigación que se hizo con más de 10.000 personas, llevó a una conclusión súper interesante. Y es que tenemos personas visuales, tenemos personas visuales, tenemos tres tipos de personas. Uno de ellos son las personas visuales. La persona visual es una persona que se comunica con el mundo de una forma específica. La persona visual habla muy deprisa, gesticula muchísimo con las manos, con la altura de las manos por encima de los oídos casi siempre, ¿de acuerdo? Y está así como con el equilibrio en la punta de los pies mirando hacia adelante, ¿sí? Como queriendo ver lo que está diciendo. Entonces gesticula mucho, se mueve mucho por el escenario, para aquí, para allá, coge 25 temas, te lo mezcla los 25 temas y te los echa todos de golpe, ¿no? Y para decir que hay un monte muy alto, por ejemplo, lo gorbea te diría que es un monte súper alto y tal, y entonces es verde o es marrón y tal, y en invierno cuando nieva tiene una capa blanca de nieve brillante. ¿Conocéis a alguien así? Estos son los visuales, ¿sí? Luego tenemos a los auditivos. Las personas auditivas interpretan el mundo de otra manera, interpretan el mundo desde los sonidos, no ya desde lo que ven, que son los visuales, sino interpretan el mundo desde lo que oyen, lo que perciben a través del oído. Entonces estas personas eligen muy bien las palabras que van a usar, construyen las frases de forma secuencial, primero una idea, después otra idea, y después otra idea. Se desplazan en el espacio, pero no tanto como los visuales, y sus movimientos de manos nunca van a superar los oídos. Normalmente son personas que tienen la voz bastante timbrada, podríamos decir que son locutores o locutoras de radio, porque su voz suena como muy bien, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para hablar del mismo monte, te dirían que es un monte donde al caminar, el crepitar de las hojas y las ramas al cascarse, y el trino de los pájaros, te dicen que es un lugar armonioso para estar. ¿Sí? Esto sería un auditivo. Y tenemos otro tipo de personas. Tenemos personas... ...kinestésicas. Lo pongo con K. En castellano es con C. Pero lo pongo con K porque si queréis mirar esto en internet, tenéis que buscar back. Y vais a tener unas entradas súper interesantes. Entonces la persona kinestésica ya es mucho más lento en sus movimientos. La persona kinestésica ya casi no se desplaza. Normalmente se queda en el sitio... ...de esta manera. No es que estén borrachos, pero están constantemente cambiando el peso en los pies porque tienen que sentir su peso sobre la planta de los pies. Cuando van a hablar contigo, rara vez te van a mirar a los ojos. Normalmente van a mirar casi siempre hacia abajo. Y van a gesticular hacia sí mismos diciendo lo que sienten. Porque yo este tema me llega hasta adentro y lo que yo realmente siento aquí de este proyecto es esto y lo que me llega es no sé qué. Y si estás cerca, van a empezar a tocarte. Oye, ¿y tú qué piensas? Y te están tocando constantemente. ¿Te importa un momento, Iván? Ya que estás aquí de ayudante, ven por acá. Es porque eres rápido. Entonces ponte, por favor, aquí. Entonces imaginaos que yo soy kinestésico. Entonces yo a Iván le hablaría de esta forma. A los ojos no le miro, pero estoy aquí y le digo Oye, Iván, por cierto, el email que me enviaste ayer me produjo una sensación muy interna y tal. Entonces, Iván, ¿tú cómo te sientes ahora? Bien. Bien. Demasiado cerca igual, ¿no? No, 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 no. Un aplauso para Iván. Venga, gracias. No, no, no. Entonces ahora podemos empezar a entender qué ocurre cuando juntamos un visual, una persona visual, con una persona kinestésica. Fuegos artificiales, ¿de acuerdo? Impresionante. Vamos a poner un ejemplo, un ejemplo, pues, para salirnos del mundo de Vitoria. Un ejemplo, yo qué sé, a ver, que yo piense. Un concesionario Ferrari. ¿Ve? Todos tenéis la imagen de un Ferrari. Esos coches así, planos, rojos, deportivos, ¿sí? ¿Sí? Un concesionario Ferrari. El vendedor es visual. ¿Qué hace un vendedor visual de un Ferrari? Sacarle brillo. Entonces está todo el rato sacando brillo al Ferrari y tal, que brille, que esté despampanante y tal, impresionante, no sé qué. Y entonces entra una chica, por ejemplo, que tiene mucho dinero y se quiere comprar un Ferrari. Entonces entra en el concesionario y la chica, esta, es kinestésica. Así que entra en el concesionario. El vendedor la ve. Está sacando brillo al Ferrari. ¡Ey! ¡Hola, muy buenos días! ¿Qué tal está usted? Y la señora hace... Bien, bien, bien. Estoy bien, estoy bien. Gracias, estoy bien. Sí, ¿verdad? Vaya día más bonito que tenemos. Es como brilla el sol, le dice el vendedor. Y ahí dice... Sí, pero es un día un poco pegajoso, un poco caluroso. Sí, bueno, bueno, dígame. ¿En qué puedo ayudar la señora? Dice... Dígame, ¿de verdad? ¿Es verdad que cuando tú arrancas un Ferrari vibran los cristales de los edificios de alrededor? Dice, bueno, vibran los cristales y muchísimo más. Pero primero fíjese cuál es la línea aerodinámica que tiene el Ferrari. Es una cosa impresionante, el paso de rueda, cómo brillan las ruedas. Sí, sí, está bien. Es bonito, es bonito. Pero dígame, ¿de verdad? ¿Es verdad que cuando tú aceleras un Ferrari es como que el asiento te engulle? Bueno, te engulle, te come de todo. O sea, es impresionante, ¿no? Pero primero fíjese cómo está aquí puesto el motor, cómo está dispuesto, no sé qué. ¿Le vendería el coche? Y más importante, ¿la está escuchando? ¡Sí! La está escuchando. ¡Sí, la está escuchando! La está parafraseando y le está respondiendo a sus preguntas. Por lo tanto, está escuchando a la persona. Pero ¿qué ocurre? Que no basta con escuchar. Hay que entender esto, porque esa persona en su mundo se expresa de una manera, el vendedor de otra. Y entonces, aunque la escuche, no se van a entender. No va a ser posible la comunicación. Porque esto es como hablar francés y alemán. Son dos idiomas completamente distintos. No se van a entender. Otro caso. Más cercano. Él es visual. Ella es auditiva. Él va a un viaje a Alemania y trae un bonito regalo para ella. Toma cariño, un bonito regalo. Luego va paseando por la calle, entra en una floristería y le compra una docena de rosas rojas. Toma cariño, una docena de rosas rojas para ti. Ajá. Luego pasa por una bombonería, o sea, y coge una caja roja de Nestlé. Toma cariño, una caja roja de Nestlé. Total queda chica, se toma un café con las amigas y les dice a las amigas, yo creo que mi Pepe no me quiere. Entonces el Pepe en cuestión se entiende al asunto y dice pero cariño, pero ¿por qué dices que no te quiero si te traigo bonitos regalos? Te traigo rosas rojas. Te compro cajas rojas de Nestlé. Y ella le dice ya, pero no me dices que me quieres. ¿Os suena esto? Si te ríes es porque te suena, ¿no? Bien. ¿Qué está diciendo él? Él le está diciendo te quiero, te quiero, te quiero. Ella que está diciendo no me entero, no me entero, no me entero. Porque ella necesita oír te quiero. ¿Me seguís? Y si no se lo dices es como si no haces nada. Caballeros, tomen nota, por favor. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de población. España, y Victoria está en España, 60% de visuales. Entonces mi pregunta es si estáis en un proyecto colaborativo y tú eres visual ¿te puedes perder al 40% de la gente? Porque, creedme, no te van a entender. O, vamos a ponerlo más crudo todavía, supongamos que eres auditivo, una persona auditiva, ¿te puedes perder al 60% de los visuales? Porque ocurre una cosa, los auditivos aburren a los visuales. Porque al auditivo le gusta explicar las cosas siete veces. Y el visual le dice venga, 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 al grano, al grano, al grano. Al grano, al grano. Y el auditivo dice déjame explicarte una vez más para redundar en este asunto. No, no redundes nada. Al grano, al grano, al grano. Entonces hay crispación en los grupos de trabajo, pero es por esto. Porque no sabemos cómo procesan unas personas y cómo procesan otras. ¿Me seguís la idea? Pero pasa hasta en casa. Normalmente yo no sé por qué los hijos cogen un esquema distinto al tuyo. Es por sacarte de quicio, ¿sabes? ¿Quieres tener hijos en edad adolescente? ¿Es fácil la comunicación? ¿Sencilla? No, no. ¿Por qué? Pues porque normalmente eligen otra parte del mundo que tú no has elegido para explorarla. Y en esa exploración dices qué maja la exploración está, ¿no? Entonces esto se complica así la comunicación muchísimo. ¿Me seguís la idea? Pues este es el mundo del visual, del auditivo y del kinestésico. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora yo os voy a hacer una pregunta a vosotros. ¿Me permitís que me quite el protocolo? Porque estoy acalorado. No, lo siguiente. ¿Sí? Vale, gracias. Vamos allá. Bueno, y entonces una vez que ya más o menos tenemos el truco de la comunicación más o menos nos sabemos comunicar ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿De dónde partimos? Pues mira partimos siempre desde tu ombligo hacia afuera. ¿Y esto qué es? Pues que yo no puedo solucionar el mundo de fuera si no soluciono mi mundo si no soluciono mi mundo. ¿Me seguís? Entonces a mí me gusta mucho un estudio que se hizo hace tiempo de dos psicólogos que se llamaban Joseph y Harry y después de mucho pensar durante un montón de años le llamaron a la conclusión de su estudio así Joseph y Harry y esto se conoce como la ventana de Joari o la ventana de Joari o como lo queráis decir y es una ventana del autoconocimiento y estos me parecen genios a mí estas personas porque para mí un genio es alguien que coge algo muy complejo y es capaz de extrapolarlo en algo realmente sencillo así que tenemos aquí la ventana del autoconocimiento autoconocimiento ¿y qué dice la ventana del autoconocimiento? ¿y por qué hay que empezar aquí cualquier cosa de colaboración que queráis hacer? Porque si tú no partes de lo que tú crees de tus creencias y de conocerte a ti mismo no puedes participar en algo intentando solucionarlo de fuera si no has solucionado antes lo de dentro ¿me seguís? Así que tenemos que hacer primero una introspección ver cómo estamos como personas cómo estamos como equipo de trabajo cómo estamos como ciudad cómo estamos como sociedad para desde aquí intentar sacar fuera ¿no? Entonces ¿qué dice esta ventana del autoconocimiento? Pues interesante dice que hay cosas que yo sé que tú sabes y que los otros el resto del mundo también saben yo sé lo que sé y yo sé que tú lo sabes o sea yo sé que voy de negro y tú sabes que voy de negro yo sé que soy de Vitoria y tú sabes que yo soy de Vitoria es la ventana pública es lo que todo el mundo sabe de todo el mundo ¿me seguís? pertenece al pasado porque lo que sabéis de mí es hasta hoy de mí no sabéis algo de mañana igual que de vosotros tampoco la segunda ventana tampoco se puede tocar mucho porque también pertenece al pasado es una ventana en la cual está lo que yo sé y los otros las otras personas no saben es lo que se conoce como el secreto todos tenemos nuestros pequeños secretillos ¿verdad? yo por ejemplo cuando era pequeño pues yo tenía 5 años le robé 5 pesetas a mi abuela nadie se va a enterar de esto es mi secreto mi pareja no lo sabe mis amigos no lo saben no lo sabe nadie este secreto irá conmigo a la tumba son mis secretos ¿de acuerdo? es mi parte privada ¿sí? todos tenemos secretos ¿verdad? ¿a que sí? claro y las otras empiezan a ser las más interesantes porque en esta tampoco podemos trabajar también pertenece al pasado la otra ventana es la ventana en la cual yo no sé y los otros no saben entonces esta ventana se llama libro de la vida se le llama el destino ¿cuántos de los que estáis aquí y los que estáis en casa sois la misma persona hoy que hace 5 años? nadie ¿cuántos habéis vivido en estos últimos 5 años experiencias que esperabais no vivir? vamos todos porque eso es la vida ¿sí? no sabes lo que te va a venir entonces nosotros nos encanta estructurar nuestra vida nos encanta tenerlo todo medido esto va a ser exactamente así y de repente llega la vida y te cambia completamente el destino yo tengo un amiguete que le llamamos el alemán cuando yo estudiaba ingeniería le llamamos el alemán porque el tío tenía su vida completamente estructurada ¿no? el tío decía mira yo voy a acabar ingeniería ingeniería técnica en este caso en Peritos voy a acabar este año iré a ingeniería superior acabaré tal año después me pondré a trabajar en esta empresa me casaré con esta chica tendremos dos hijos y viviremos en esta casa en este sitio de Vitoria oye pues lo cuadró el tío lo clavó acabó ingeniería técnica en ese año dos años después acabó superior empezó a trabajar en esa empresa se casó con esa chica tuvo dos hijos y vivieron en esa zona de Vitoria y me lo encuentro hace tres meses y le digo ¿qué? ¿qué tal? dice bueno ¿cómo que bueno? bueno no suele ser una respuesta tuya ¿qué tal? dice bueno y le digo ¿qué pasa? dice no que me he divorciado digo ¿y ahí? y dice pues que no estaba en mis planes hombre y yo normal la vida te da sorpresas ¿de acuerdo? así que no podemos estructurarlo todo podemos caminar hacia un objetivo hacia una meta es muy importante tener metas metas en todas las áreas de la vida recordar que el ser humano tiene muchas áreas tenéis un área económica y tenéis que tener una meta tenéis un área de desarrollo profesional aunque estéis jubilados podéis seguir aprendiendo cosas ¿sí? tenéis otra área en la cual es vuestro cuerpo físico hay que trabajar ahí tener una meta ahí de salud ¿sí? tenéis otra área que es el área de los hobbies es muy importante ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? para no rayarnos ¿de acuerdo? tenéis otra área que es el área espiritual a veces olvidada pero es muy importante que respondas para ti mismo de dónde vienes y a dónde vas entonces tenemos muchas áreas en las que tenemos que tener metas porque las metas hacen que te sientas vivo veréis en Japón hay una ciudad que se llama Okinawa y al lado de Okinawa muy cerquita creo que son a 12 kilómetros hay otra ciudad cuyo nombre a ver si me sale creo que es Fujikimori creo que es ¿sí? esa ciudad tiene 2.300 habitantes más o menos y en 2.300 habitantes tiene más de 200 personas que superan los 100 años de edad es la ciudad de población más longeva de todo el planeta estadísticamente hablando entonces se hizo un estudio y se dice bueno, esta gente ¿qué hacen para vivir tanto? y entonces bueno aparte de tener una dieta sana ¿sí? comer más vegetales que proteínas no... bueno una dieta sana aparte de eso todos coincidían en tener un porqué espiritual que cada uno con su historia a veces a unos le llaman religión a otros le llaman energía a otros le llaman lo que sea pero tener un porqué para vivir ¿me seguís? así que es vital en este caso entonces la historia está que el libro de la vida no sabemos por dónde va a ir no sabemos por dónde nos va a llevar por lo tanto solo podemos vivirla y desear hacerlo lo mejor posible pero chicos, chicas nos queda una ventanita ahí una ventanita chiquita chiquita ¿eh? en esa ventana está la madre del cordero porque esa ventana dice lo que yo no sé y los otros atención sí saben ¿cómo, cómo? espera, espera Ñigo espera, echa el freno echa el freno ¿me estás diciendo que la gente sabe cosas de mí que yo no sé? exactamente eso es lo que te estoy diciendo ven, pero no o sea, no se ha pasado nunca que te tomas un café con un amigo íntimo y le dices ojo, yo quisiera hacer este proyecto y tal, no sé qué pero me da un poquito de cosa ¿no? y te dice el amigo hombre, ¿cómo no te va a dar cosas si eres más tímido que la leche? ¿cómo tímido? ¿pero qué dices? pues si yo me como el mundo hombre, yo no soy tímido ¿no? y te quedas con la mosca detrás de la oreja ¿no? entonces te reúnes con otro amigo y le dices oye, ¿tú crees que yo soy tímido? y coge y te dice hombre, ya era hora que te dices cuenta macho entonces resulta que 7.000 millones de personas saben que tú eres tímido el único que no lo sabe eres tú ¿quién tiene razón? hay alguien que está equivocado en la ecuación ¿me explico? entonces llega el momento de mirarte al espejo y decir cojo, ¿qué está pasando aquí? ¿no? entonces lo que yo sé y otros no saben y aquí para poder averiguar esto y poder nacer desde el centro y abrirte a la cooperación sin miedo necesitamos una gigantesca H H de humildad para preguntarle a las personas oye, ¿cómo soy yo para ti? entonces si tú trabajas con personas pregúntales a tus colaboradores oye, ¿cómo soy yo como jefe? ¿cómo soy yo como compañero de trabajo para ti? pregúntale a tu marido a tu esposa oye, ¿cómo soy yo como cónyuge para ti? pregúntale más allá ¿cómo soy como amante para ti? joder niño hay que preguntar eso sí sí, porque si no entramos en suposición no, si yo supongo que a ella le gusta a saber si tu padre o tu madre están en vida pregúntales papá, mamá ¿cómo soy yo como hijo o como hija para ti? no pierdas la oportunidad de preguntarles a tus hermanos hermano, hermana ¿cómo soy yo como hermano o como hermana para ti? porque entonces vas a averiguar cosas de ti que se van a abrir las puertas del cielo para que sepas realmente quién eres vete a tu vecino le llamas a la puerta le dices oye vecino ¿cómo soy yo como vecino para ti? y te dirá ¿qué has fumado hoy, majo? vale pero aparte de esto te puede dar información muy interesante porque te vas a conocer desde dentro y desde los ojos de esas personas ¿me seguís la idea? así que preguntarle a la gente ¿cómo soy yo como para ti en todos los aspectos de tu vida? ¿cómo soy yo como vecino? ¿cómo soy yo como amigo? ¿cómo soy yo como colaborador? ¿cómo soy yo como...? y entonces percibirás un feedback interesante y entonces ¿dónde viene la H? la H viene en la escucha en el momento que tú escuchas las respuestas tienes que aplicar humildad ¿y por qué digo esto? porque yo esto día lo expliqué en una empresa se lo cuento al gerente y el gerente dice ah, vale, qué idea más genial y le explica y le pregunta a su gente oye, ¿cómo creéis que soy yo como jefe? y salta alguien que estaba así como envalentonado y dice tú, tú eres el mayor hijo de puta que he visto en mi vida y dice ¿cómo? despedido digo, hombre, no, no, no esta no es la idea esta no es la idea la idea es aplicar humildad para recibir la respuesta ¿me seguís? entonces hay que aplicarlo con humildad así que el asunto es este si aplicamos humildad a la hora de preguntar sobre nosotros mismos las personas nos van a dar una respuesta no solo verídica sino fidedigna algo que posiblemente no sepamos de nosotros mismos y podemos construir desde aquí bum hacia afuera porque es la única forma de construir no podemos empezar un tejado por la casa digo, la casa por el tejado ¿sí? se nos caería todo así que dudas hasta aquí esto es sí esto es no esto no sé ¿no? ¿no hay dudas? bueno, pues vamos a ver si la comunicación la magia de la comunicación puede existir realmente y puede llegar hasta vuestras manos ¿sí? entonces todos tenéis un sobrecito y dentro de ese sobrecito tenéis unas cartas es hora de que sacéis esas cartas vamos a jugar con las cartas entonces yo voy a tratar de que solamente a través de mi voz de la comunicación la magia suceda en tus propias manos Isabel no tiene cartas ¿te podemos dejar unas? ¿sí? ¿sí? vamos a hacer que la magia suceda en tus propias manos estando yo a distancia no te voy a tocar ya lo siento no es el momento estamos a distancia ¿sí? entonces lo primero que vamos a hacer es mezclar las cartas vamos a mezclar las cartas son solo cuatro así que vais mezclando todos ¡ah! importante, importante todas las cartas son distintas ¿alguien tiene cartas iguales? ¿nadie? ¿tenéis cartas iguales? si tenéis cartas iguales cogéis con el compañero o la compañera y la cambiáis hasta que sean todas distintas por favor en casa también podéis hacerlo venga tenéis 30 segundos para coger cuatro cartas distintas de una baraja ¿sí? de cualquier baraja estar dispuestos a perder la baraja eso sí, ¿no? ¿estamos listos? bien entonces venga vamos a mezclar las cartas las mezcláis ahí chas, chas, chas pero como sois gente muy inteligente os quedáis con todo ¿de acuerdo? vamos a mezclar así de dorso para que nadie sepa dónde están las cartas así que mezclamos mezclamos ahí de dorso ¿sí? así nadie sabe dónde están las cartas tal forma que al final os quedáis pues con las cartas como vosotros queráis mezcláis, mezcláis, mezcláis cualquier forma bien entonces atención vamos a coger así las cartas y vamos a poner cara hacia el exterior la cara de las cartas hacia el exterior las cogéis así por favor eso es y ahora vamos a hacer vamos a coger y ponéis el largo hacia el techo vamos a definir el tema el techo es lo de arriba el suelo es lo de abajo ¿de acuerdo? entonces el lado largo hacia el techo si hay algún ingeniero en la sala el lado longitudinal hacia arriba ¿de acuerdo? bien entonces ahora vais a hacer algo que siempre habéis querido hacer y nunca habéis podido vais a romper la baraja ¿sí? literalmente vamos a coger por la mitad así, así, así por la mitad y vamos a cortar en dos grandes trozos todas las cartas a la vez a la vez ¿sí? eso es a la vez perfecto y ahora que tenéis dos grandes trozos viene libre albedrío viene la elección podéis coger los trozos de la mano izquierda y ponerlos sobre la derecha o podéis coger el de la derecha y ponerlos sobre la izquierda lo que vosotros queráis a unos os saldrá y a otros no vean los juntáis ¿vale? los juntáis todos junticos ahí y ahora es muy importante que mantengáis los trozos horizontales al suelo recordamos el trozo que está arriba del todo donde tenéis el pulgar si lo tenéis como yo donde tenéis el pulgar ¿sí? ese es el trozo del techo ¿ok? el que está abajo es el trozo del suelo digo es que ojalá la gente se pierde entonces bueno entonces por si acaso yo tengo vista el INSE y he visto vuestras cartas o lo que sea quitamos el trocito de arriba del todo lo quitamos ¿sí? y lo dejáis caer al suelo eso es muy bien y ahora atención el trozo de abajo del todo el trozo que está ahí en el suelo lo quitamos el trozo de abajo del todo ¿sí? y lo dejamos caer al suelo también ahí está ¿por qué? porque así ya no sé en el caso de que hubiese visto ya lo digo la carta que tenéis arriba o la que tenéis abajo ya no he visto nada ¿sí? el siguiente trocito que habéis dejado el que está más arriba hacia el techo el que está más alto de todos lo cogéis y os sentáis sobre él eso es es para darle calor no le quitéis un ojo de encima ¿de acuerdo? muy bien vamos allá y ahora vamos a empezar con el libre albedrío ¿sí? vais a empezar a hacer bueno pues lo que vosotros queráis vais a elegir vosotros por ejemplo esta chica tan guapa del sombrero por favor dime un número bajito del 1 al 5 el 3 ¿de arriba abajo o de abajo arriba? de abajo arriba tú pues joder ¿no? de abajo arriba vamos a subir 3 cartas de abajo arriba el número que ya he elegido venga y subimos 1 y subimos 2 y subimos 3 ¿vale? la tercera que habéis subido la que está ahora más arriba de todas la cogéis y la vamos a lanzar hacia arriba diciendo un grito de guerra diciendo Vizoria hacia el futuro ¡japa! eso es perfecto otro número por favor tú misma el 4 ¿de abajo arriba o de arriba abajo? de arriba abajo el 4 atención bajamos 4 cartas de arriba abajo bajamos 1 bajamos 2 bajamos 3 bajamos 4 ¿sí? vamos a unirlo con otro número distinto para que sea más complejo todavía dígame otro número no pues se pueden repetir no hay problema el 2 ¿de arriba abajo o abajo arriba? de abajo arriba subimos 2 ¿de acuerdo? subimos 1 subimos 2 y la que hemos subido la última la que se queda ahora mirando al techo o sea la que está más arriba de todas la cogéis ¿de acuerdo? la tiramos hacia arriba diciendo ¡por nuestra escuela! ¡vamos allá! sensacional seguimos con el libio del pedrillo por ejemplo esta señora tan maja dime otro número no no ella la que está detrás tuyo el 1 subimos 1 o bajamos 1 bajamos 1 vale pues cogemos la de arriba del todo y la bajamos para abajo muy bien la que está al lado dime otro número vamos a complicarlo más 5 toma ya de abajo arriba arriba abajo de arriba abajo bajamos 5 venga va y bajamos 1 y bajamos 2 y bajamos 3 y bajamos 4 y bajamos 5 ¿sí? la que se ha quedado arriba del todo la cogemos arriba y la tiramos ¡por la cooperación! ¡vámosla! ¿se ha excepcional? ya solo estamos muy cerca del final muy cerca del final por ejemplo la chica de la camisa rayas ¿sí? el 3 debajo, arriba, arriba, abajo de arriba, abajo 3 y va 1 2 y 3 perfecto y la que se ha quedado arriba del todo ¿sí? la cogemos nuevamente entre todos la tiramos hacia arriba diciendo ¡joder! ¡somos los mejores! ¡vámoslo! y tenéis una carta y solo una carta en vuestra mano ¿sí? llega el momento que rescatáis la que tenéis debajo del pompis eso es y si como a mi os coincide pues oye decís ¡yo! 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 ¡más! 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 ¡yo! ¡más! 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 ¡yo! 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 ¡gracias chicos y chicas! ¡un auténtico placer! Isabel, todo tuyo sois increíbles hasta la próxima Iñigo, esto parece imposible bueno, gracias a todos y a todas hemos finalizado esta sesión de hoy ha sido un placer compartir con en este caso con Iñigo os invito a que os apuntéis a los talleres porque este es el objetivo también de esta sesión, de esos talleres que se ha comentado de aprender a colaborar a escuchar a desarrollar nuestras habilidades sociales y nos vemos en la próxima sesión como esta más de gran grupo en el próximo 11 de enero y para entonces pues feliz año nuevo y felices navidades hasta el próximo curso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!